Son casi las seis Kebabs y pizzas Porque para cenar Prefiero pa' llevar Quedé con Raquel Para cenar Mi primera vez Recuerdo bien Pillamos unas guirras Pizzas y kebabs Le puse a Rafael Y ella se puso a pie Me fui a hacer pie Pero cuando volví Me puse de rodillas Como las viejas de misa Oh yeah, oh yeah Cómpralo ya Y no seas gorrón Gorrón, gorrón Ya está caliente La pelota marrón Porque son casi las seis Y estoy pelado Y tengo un ave atroz De tu luz Y tengo que comer Y sentarme frente Y sentarme frente De la iglesia a ver Que va a cenar 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 Que va a cenar